Bienvenido a nuestro programa, Sandro. Dile a los otros que se retiren, pues no voy a soportar, que por mi ausencia alguien se abuse, o que mi sitio en la cama ocupe. Diles que ha vuelto tu amor, eh, eh, ya estoy de vuelta, vengo de lejos, vengo cansado de andar. Buscando amores por otros lados, pero no pude encontrar, nada siquiera que se parezca, a tu manera dulce y sincera. Y te voy a dar amor, hasta el amanecer, y te voy a besar. Con tanto furor, te habrás de creer, que vas a llegar, has tanto que ser, pues mi manera de amar es la verdad. No estoy de vuelta, mira mis ojos, mira que turbios están, pues se cansaron de ver mentiras, nada los puede asombrar. Pero al mirarte todo se quita, como al pasar es algo bendita, y eso no hace nada, sin ver mentiras. Y te voy a dar amor, hasta el amanecer, y te voy a besar, con tanto furor, que habrás de creer, que vas a llegar, hasta enloquecer, pues mi manera de amar es la verdad. Y te voy a dar amor, hasta el amanecer, pues mi manera de amar es la verdad. Y te voy a dar amor, hasta el amanecer, pues mi manera de amar es la verdad. Y segundo, porque este es mi número de suerte. Mal que le pese a muchos. A mi madre también. Porque yo cuando nací, llegó mi padre a la clínica y dijo, ¿qué tal, doctor? ¿Qué es? Dice, no sabemos, estamos esperando, si vuelas un bruciélago. Y resulta que aparecí yo, y el mundo me tuvo que soportar. Entonces, venimos aquí realmente contentos una vez más de poder estar en Chile, porque es un pequeño requerido que yo me estoy tomando. Yo en este momento estaba en Argentina, montando un nuevo espectáculo, me avisaron de venir. Y claro, es como venir a Chile, es como una travesura para mí, por razones fundamentales. Primero por las mujeres. Yo no sé si saben lo que está pasando en este momento, ¿no? En el otro canal. Eso es lo que me pone mal de estar en este programa, porque no puedo ver el otro. Pero de verdad, contento de estar con ustedes. Y lo segundo, porque tengo muchísimos amigos aquí. Y de verdad es un placer poder cantar para ustedes. Maestro, la próxima canción. Ustedes son los que mandan. Quedaste deslunda, fingiendo expresión. Pero tu inocencia, pero tu inocencia se podía entregar y te diste a mis brazos sin pedir clemencia, pues tenías conciencia de lo que iba a hacer. Y te entregaste a mí, y te entregaste a mí, floreciendo en cada beso, terminando en cada brazo y exigiendo en el proceso de que cada movimiento de mi cuerpo fuera un golpe. Y te entregaste a mí, floreciendo en cada beso, terminando en cada beso, terminando en cada beso, terminando en cada beso, terminando en cada beso. Te quiero y tú no puedo. Te quiero y tú no puedo, yo a mi bestia sujetando, toda tu historia presionando, a sabiendas vas dejando, para siempre a tu unir. Y al quitar el cuerpo del blanco desierto, de esa blanca cara que nos vio que se quedó olvidada, Una rosa roja, de sangre de niña, y de nueva mujer. Y te entregaste a mí, y te entregaste a mí. Y te entregaste a mí, y te entregaste a mí. Y te entregaste a mí, y te entregaste a mí. Y te entregaste a mí, y te entregaste a mí, y te entregaste a mí, y te entregaste a mí. Y te entregaste a mí, y te entregaste a mí, y te entregaste a mí. Y te entregaste a mí, y te entregaste a mí, y te entregaste a mí, y te entregaste a mí. Y te entregaste a mí, y te entregaste a mí, y te entregaste a mí. Pues Bueno, la escucha y lista Ok, maestro, cuando quiera Te suplico Que le cuentes Para siempre y de una vez Lo que viene sucediendo Varias veces cada mes Que en tus ojos hay dos llamas Y que el fuego te quemó Que hace tiempo a sus espaldas Te devora un nuevo amor Te suplico Que le cuentes Lo que me cuentas a mí Que aunque piense lo contrario Él ya no te hace feliz Que al pasar cada mañana Fue perdiendo tu amor Dile que ella es un estorbo Dile que es un impostor Dile que deje Lo que ella ha perdido Te está robando Tus noches conmigo Él ya no tiene Derecho a rozarte la piel Y dile que deje Lo que ella ha perdido Quiero abrazarte Y me muero de frío Sé que a estas horas Tú le perteneces a él Y dile que deje Lo que ella ha perdido Te está robando Tus noches conmigo Él ya no tiene Derecho a rozarte la piel Te suplico Que le cuentes Lo que me cuentas a mí Que aunque piense lo contrario Dile que ella no te hace feliz Dile que al pasar cada mañana Fue perdiendo tu amor Dile que ella es un estorbo Dile que es un impostor Y dile que deje Lo que ella ha perdido Te está robando Tus noches conmigo Él ya no tiene Derecho a rozarte la piel Quiero tocarte Y no estás conmigo Quiero abrazarte Y me muero de frío Y sé que a estas horas Tú le perteneces a él Y dile que deje Lo que ella ha perdido Te está robando Tus noches conmigo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y me muebles Bien Y ahora pedido De la gente de producción De El juvenil César Santís Vamos a ofrecerles No hay un poco de agua por allí Si son tan amables Porque con esta cosa del rock Vieron que ponen este humo extraño Para que se vean las luces ¿No? Entonces uno empieza a cantar Y esto se va secando Y a medida que avanzo Cada vez me pone más lensa la cosa Muchísimas gracias mi amor Muy amable Gracias Gracias Ya, gracias Es una buena excusa, ¿lo ves? Para observar cosas lindas Les decía entonces Que a pedido de Muchísima gente Vamos a ofrecerles unas canciones Que yo no sé si ustedes recordarán Son estrenos absolutos En esta noche para ustedes Como aquella Que decía Así Como una hoja reseca por el viento Así Como se arroja de costado A perder un viejo Así miran a tu imagen Al reno Así Como se marcha la noche Con el día Así Como se arroja un velero Hacia el tamar Así Como se escapa el agua Entre los dedos Así Te dejé Sin meditar Más hoy Estoy tan solo Y tan cansado De llorar Quiero saber Si tú querrías Regresar Junto al mirando Para amarnos otra vez Tal vez Tal vez Tal vez estés pensando Que no quiera Que no quiera ya de ti Ese calor Ese calor Que alguna vez yo te pedí Y que después Abandoné Abandoné Así 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 Por ese palpitar Que tiene tu mirada Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando Simula Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas Sin hablar Yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento de sangrar Sin poder conversar Tratando De decir Tal vez era mejor Que Que me marche yo de aquí Para no vernos más Total ¿Qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Muchísimas gracias Bien, muchísimas gracias Muy amables Y ya para despedirnos ahora sí Vamos a ofrecerles una canción Que yo realmente creo que muchísimos de ustedes la van a recordar con mucho cariño Con el mismo cariño que yo les voy a cantar ahora Maestro, cuando quiera Venga Rosa, rosa, tan maravillosa como la cadiosa como flor hermosa Tu amor me condena a la dulce pena de sufrir Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca Que me causa llanto porque verte tanto solo a ti Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contentar de tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Ay, rosa, dame todos tus sueños Dueño de tu amor quiero ser Ay, rosa, dame de tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti Rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, si algo ha de morir, moriré yo por ti Moriré yo por ti, ay, moriré yo por ti ¿Cómo actúa? Rosa, 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 rosa Gracias Muchas gracias, muy buenas noches Y será hasta la próxima, gracias Sandro Gracias Yo quiero que te quedes un segundo más Y con un propósito muy especial Bueno, pero calma, calma, calma Yo no lo amo este de eso de las tibusas Calma, calma Dijiste hace un momento, cuando comenzaste tu actuación Dijiste, me da un poco de no sé qué estar aquí y no poder ver lo que está pasando allá Sí, porque yo sé lo que está pasando Ajá, bueno Y lo que está pasando allá Atención Pasa a ser cosa de todos nosotros, de todos los chilenos Y es que Cecilia Boloco es Miss Universo Yo sabía, te estaba dejando la premisa Yo ya no sabía, por eso te quedé la premisa Y no me lo vas a perdonar jamás, me lo decís lo tú Ya ves, porque yo decía Y la verdad es que, bueno Pienso que en este aplauso está el sentimiento que significa para este país Tan lejano, tan chiquitito Que siempre se ha quejado un poco, ¿verdad? De no tener una buena figuración Siempre hemos hablado mucho de que nuestras mujeres O no nos representan bien, o no tienen fuerza O no tienen... ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a decir ahora? Yo digo, ¿por qué vengo a Chile? Pero yo no estoy equivocado Ya ven, soy un hombre que ha viajado bastante Yo sé lo que... Aparte, les juro, yo me mordía Digo lo que digo No lo digo No César me mata Porque yo sé que era un placer para ti César, ¿verdad? Como chileno, ¿verdad? No, y para nosotros también como Canal 13 Es un placer participar de esta noticia Que ha sido de alguna manera generada Por supuesto En Televisión Nacional Y nosotros somos así Amplios Porque este es un triunfo nacional Exactamente Sinceramente Y nos alegramos ¡Aplausos en el grande! ¡Aplausos en el grande! ¡Aplausos en el grande! Nosotros... Con ese mismo sentimiento Vamos a tratar De aquí a que termine el programa De conversar Se me venía a la mente Hace un momento hablamos con un padre De un chileno Que ha conseguido una hazaña Prácticamente de nivel internacional Y nos encantaría a lo mejor Tener la oportunidad de conversar En directo con otro padre Ahora de una chilena Que ha conseguido una hazaña A nivel universal De manera que si es posible A nuestras unidades móviles Que están, como ustedes ya lo ven En casa de mucha gente Ojalá podamos estar en la casa De la familia Boloco Unos segundos Para compartir con ustedes Y con ellos esta alegría Esa inmensa alegría ¿Te imaginas tú? Bueno, te quería aquí Un poco por eso Al contrario Para mí ha sido un gustazo Poder compartirlo Ya te digo Porque me estaba mordiendo Los dientes Porque si me mordo los labios Me movía en sangre Este, claro Con lo que yo tengo Imagínense Entonces decía No es Claro Me mordía Digo no, no, no Esta es una premisa De verdad Que es un gusto Yo digo De repente les corresponde a ustedes A ti como chileno Y todo este país Porque realmente lo merece Porque por fin se hizo justicia Yo siempre decía Que las mujeres chilenas Son una cosa muy especial Mujeres De verdad ¿A quién se creen Que vengo yo aquí? De verdad Bueno, nos trajiste Un poco de suerte Entonces ¿Verdad? ¿Te dije que el Marta 13 Es su número de suerte? Mira tú ¿Cómo no? Bueno ¿Te vas cantando O te vas así bajito? Yo me iría cantando de bajito ¿Te vas cantando de bajito? ¿Ya? Venga Mándelo maestro A ver qué pasa Y para Miss Universo entonces A ver si acepta Si quieres compartir una aventura Algo especial Debes poner al rojo vivo tu figura Que hará estallar Mi intimidad Vas a cuidarlo todo Sabes bien qué hacer Seré puntual Llevando flores en mis manos Algo especial Y ya en tu casa Gozaremos sin prejuicios Del vino y del amor Bailando algo informal Luego mis labios te consentirán Besando generosos Invitándote Será especial esta noche Una fiesta La gloria De la fortuna Será especial esta noche Una fiesta La gloria De la fortuna Y ya en tu casa Buscando amoroso El lindo destino Será especial esta noche Una fiesta La gloria De la fortuna Seremos dos insolentes Después cantando Las reglas corrientes Seremos poesas Profetas Un canto a la vida Será una noche especial Será genial Un largo sueño abrazado Un largo sueño abrazado Será genial Y al despertar Tendrás un agua de caricia Que hará estallar Tu intimidad Tu intimidad Luego mis labios te consentirán Besando generosos Los invitándote Los invitándote Será especial esta noche Una fiesta La gloria De la fortuna La gloria Será especial Será especial esta noche Dos cuerpos Desnudos Felices Felinos Buscando amoroso El mismo destino Será especial esta noche Y una fiesta Y una fiesta La gloria De la fortuna La gloria Gracias Gracias Una noche especial En este martes 13 En la compañía de Sandro Terez Castel Y de todos ustedes Para volver en un instante Con la final De nuestra canción Del invierno Gracias 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 Gracias